Miembros de Plena Inclusión Ceuta han participado este sábado en una actividad en los Pinares de Arangurín. Han contado con la colaboración del personal de Bimasa, quienes han ofrecido una explicación sobre cómo se lleva a cabo la siembra para que la planta agarre y pueda crecer. Después han llevado a la práctica los conocimientos adquiridos, plantando las especies proporcionadas por la empresa municipal. Para finalizar y como recompensa al trabajo bien hecho, se han realizado juegos al aire libre. En total se han sembrado unas 40 plantas y se ha limpiado de basura buena parte de la zona. Plena Inclusión valora esta actividad ya que ayuda a los participantes a ser más cívicos con el entorno que les rodea, respetuosos y responsables, conscientes de que hay que cuidar el mundo en el que vivimos.